¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estén muy, pero muy bien en esta hermosa cuarentona. Digo, cuarentena. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Migo, what the fuck! No se olviden que el reto de hoy es darle like con la nariz. Con esta hermosa nariz de guacamayo. ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Ahora sí, empecemos con este video. Las pibas. ¡Ay, chicas! ¿Me pueden devolver el lápiz, por favor? No tengo para escribir. De ley te ha pasado. Los pibes. Gordo, cabeza de chisito. Abrí la cartuchera o te lleno de plomo. Cabeza de chisito. Esa mamá. No me falte al respeto. ¿Qué corte quiere? ¡Qué buena pregunta me hiciste! Uno que las desmaye al verme. Que sea un papacito. No se diga más. No se diga más. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Es mi hermano el retrasado. Mamá, ayuda. Hay un hombre en la casa. Me va a matar. ¡Corre! No mires atrás. Estoy escondido en el closet. ¿Estás en el closet? Sí. Eso es de gay. Qué mamá tan culera. Llegar temprano es mi pasión. Eres grande, Drake. Esta perra está loca. No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Bueno, teniendo en cuenta que el fin del mundo se acerca debido al coron... Ya cabrón, hable bien. Debido al coronavirus, os motivo a declararse ante mí para ser novios, ya que tenemos los días contados. Lazy quiere ser mi pareja antes de que fallezcamos del coronavirus. Wow, 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 wow. Qué hermosa es Casu, la puta. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Mmm, delicioso. Casu. Venga, what the fuck? Dos Sportacus. ¿Quieres el verdadero Sportacus? Joven, es la décima vez que viene hoy. Ya le dije que no tiene coronavirus. Gracias y buenas noches. ¿Segura? ¿Y esa calentura, baby? Mmm, delicioso. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Cogemos. Mmm, delicioso. Hola. Señor Stark, ¿ahora qué hago? Ey, huevos todos guapísimos. Kribegeta 777. Lindo, culi. Eso es de gente muy cochina. Estoy embarazado. Destruction. Carmalan, altura máxima. Hacemos la de cáncer. ¿Acaso quieres morirte, Krilin? ¿Para qué, p***? Le dan macana. Si dio un p***azo, me regresa a la primaria. Ay, qué miedo. Yo me voy. ¡Corre, perra, corre! ¡Corre, Forrest, corre! ¡Corre! Psicólogo, entiende que las imágenes no pueden olerse. Eres un tonto. La imagen que huele a pezuña con pies. ¡Ah, mis ojos! ¡Mis ojos se derriten! ¡Ah! ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¡Bruh! ¿Qué le pasa? Me duele el pecho al toser. Pues no tosas. ¡Ja, ja! Saludos. Gracias, fiera. Suéltame la mano, por favor. No me falte el respeto. Los baños de escuela privadas. Es grande, Drake. ¡Esta cosa es real! ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito. Los baños de escuela pool. Pobre cosita fea. ¡Odio ser pobre! ¡Odio ser pobre! ¡Odio! Tú, gastando en cosméticos para que te crezca la barba. ¡Este muchacho me llega de origen! El vagabundo de la esquina. Hay destinos peores que la muerte. Gracias al coronavirus, todos se lavan ahora las manos. ¿Qué enfermedad debe llegar al Perú para que comiencen a lavarse las... Mi corazón tiene pura maldad. La cara de felicidad del diablo cuando firmas el contrato donde vendes tu alma. Es mi hermano el retrasado. ¡Esta perra está loca! ¡Este compa ya está muerto! ¡No más no le han avisado! Él fue el primer médico en diagnosticar el coronavirus. Pero entonces nadie le creyó. Ahora tengamos a las consecuencias. Yo te conozco. Esto ya se salió de control, raza. El perro. ¡Esta perra está loca! A eso se le llama estrategia. Mira ese potencial. A mi sobrino se le cayó un diente. Lo puse bajo la almohada. En la mañana le pregunté que cuánto le había traído el ratón. Sin saber que mi hermana le había dicho que era una hada. Se enojó y les dije que no éramos gringos. ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón. Pero tienes razón. Que era un ratón. Parece que le dio sentimiento y casi llora. Mi mamá tuvo que decir que yo ya estaba viejo. Y en mi época era un ratón. Pero el ratón ya se había hecho viejo. Y lo reemplazó una hada. ¡Qué pe! ¿Cómo les gusta engañar a los niños? No timen niños. Mejor timense el pen. ¡Wow! 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 Un día mi papá se accidentó en su camioneta. Y cuando llegaron los paramédicos a darle los primeros auxilios. Él les dijo. No hay trauma cranoencefarial. Solo hematomas y laceraciones con diclofenaco y una pomada para las raspaduras es suficiente. Le preguntaron. Señor, ¿usted es médico? Y contesta a mi papá. No, pero todos los días veo a Dr. House. Cuando era pequeño le conté a mi padre que de grande quería ser estilista. Mi padre me dijo que no. Que porque era un trabajo de gay. Ahora ya soy mayor de edad. Soy gay pero no estilista. ¡Migo! ¡What the fuck! De última hora cancelan la cuarta temporada. Se dice que porque ya no hay papel en la casa de papá. ¿Eres tonto o algo así? Niñas de 12 años con deseos sexuales. Yo con 16 soñando con ser youtuber de magra. Este muchacho me llena de orgullo. Youtubers al ver que todos nos quedamos en casa por el coronavirus. ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito. Permisito, permisito. No pienso contagiarme. Amigos, la mejor forma de no contagiarse del coronavirus en 3, 2, 1. Tú demuestra quién manda, coña. ¡Migo! ¡What the fuck! Maravilloso jugador. Mi manera es la manera de los dioses. Vamos a suspender las clases para que los chilenos estén seguros en sus casas. Los chilenos. ¿Y mambadas? Gente de Youtube XD, me acabo de enterar que las cifras de infectados en Chile aumentó de manera increíble. Por lo tanto, Gravity Play, les deseo la mayor fuerza y unión para que puedan superar esta pandemia. Los amo. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Cambio por algún terreno o vehículo. Se pasan de... Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Los testigos de Jehová viendo que todos están en sus casas. Oh, sí. ¡Corre! ¡No mires atrás! ¿El alcohol tiene que ser en gel o puede ser en lat? ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería. Amigos, después de la cuarentena... ¿Pero qué ha pasado? Las clases ahora serán online. Es el fin del reto. Es el reto final. Es el reto suicida. Los gringos. Eres grande, Drake. A eso se le llama estrategia. No hay manera de que el 2020 empeore. Abril del 2020. Hijo, dile a tu amigo que ya está... ¿Qué? 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 No hay manera de que el 2020 empeore.